Mi grupo siempre ha querido hablar alto y claro y con claridad sobre los asuntos de este ayuntamiento y lo que corresponde a su función y a su gestión, señor Hurtaran. Podíamos hablar de ese 13 de junio y, enarbolando un poco las palabras del señor López de Munain, cuando a alguno se les esperaba no aparecieron y cuando igual alguno no tenía previsto aparecer, pues tuvo que dar el paso. Las cosas como son. Si aquí ha habido un partido en el que en los momentos clave ha estado a la altura, ha sido Irabas y Ganar y han sido las fuerzas que lo componen, tanto es que han dicho como ECU o Verdeac. Ha estado prácticamente en todos los acuerdos que se han llegado en este ayuntamiento. Por eso, cuando decimos, señor Hurtaran, que nos gusta hablar alto y claro, también le decimos que su discurso en el día de ayer nos decepcionó y nos decepcionó profundamente. Y no solo porque no vemos ninguna idea nueva en su gobierno. Aquí se ha hablado de revender, se ha hablado de pérdida de ilusión, se ha hablado de muchos conceptos, en los cuales nosotros compartimos. Compartimos porque un año más comprobamos como nos sigue explicando proyectos que no terminan de arrancar, que vienen del 2015. Tampoco vemos un proyecto con un rumbo claro para Vitoria Gastis, ya que al final ayer mezclaba en un batiburrillo de asuntos que encima algunos se contradecían entre ellos, que después voy a explicar. En ese discurso que usted ayer lanzaba en esta cámara, dijo que Vitoria Gastis avanzaba a velocidad de crucero, pero muchos nos tenemos desde Irabasi que lo que hace este ayuntamiento es navegar en círculos, una y otra vez en círculo. Así nunca llegaremos a buen puerto, señor Tarán. Usted ofrece voluntad de acordar y de pactar con los grupos políticos, pero eso no se demuestra en el día a día. Y el mayor ejemplo que tuvimos en este ayuntamiento fue la aprobación de este presupuesto municipal, fue la imposición de este presupuesto municipal que se lo dijimos. No era la bia. Eta hizo, konfiantza galdean, momentu hartan, gatibut aldearen abesti bat, jarri zenuen zure Facebooken, no etxen, alduzu. Eurita andantzan, ¿esta? Eta abestionek dionez, bizirik nau, eta holan zetitzen naiz, topera nau, gaur, inork ez nauge dituko. Eta horrela ze sentitzen zinen, ezta? Alkaterik indartxoena, munduk alkaterik indartxoena, baina ustaran jauna, hau ez da bidea. Hau ez da bidea akordibak lortxeko, baizik eta bakarrik egoteko. Eta oraintxe, ia ia euritan tantzan, baina eurita korik gabe, eta zu bakarrik saude bidean. pero usted dice que Vittoria va bien y mientras ayer replicaba a gobiernos anteriores que esta administración a nivel financiero dependía en demasía de las aportaciones de otras instituciones y aquí cuando antes hablaba de incongruencias, le cito una usted vendía los ingresos que se van a producir por los famosos cánones de capitalidad unos cánones de capitalidad que no tienen proyectos encima claros como hemos comprobado en alguna comisión que hemos trasladado recientemente no hay proyectos claros para invertir estas inversiones usted no está corrigiendo esta situación para avanzar hacia una economía más autosuficiente en este ayuntamiento y sigue recurriendo a otras administraciones tal y como ocurría en gobiernos anteriores que ayer achacaba, a pesar de que estos ingresos saben que son pan para hoy y hambre para mañana también hablaba sobre una de las cuestiones que consideraba clave que era la convivencia y en una ocasión usted dijo, comentó por redes sociales, en otro asunto celebro el coraje de las personas que se rebelan contra el chantaje y la amenaza pero acaso no es chantaje, no es amenaza dejar a un barrio sin luz no es más de sentido común, como se le ha pedido en este ayuntamiento y fuera de este ayuntamiento realizar un informe vivienda y vivienda para conocer la situación acaso usted y el partido nacionalista vasco una y otra vez se fijan en Europa porque no se fijan en ciudades como Berlín, como Copenhague, como Friburgo donde se ha trabajado en regular este tipo de espacios autogestionados y han sido para dar luz a estos espacios, para atraer, también ha mejorado la economía de estas ciudades porque va gente a visitar estos espacios o acaso usted prefiere un barrio, un herracalero gris y derruido a vivo y en color pero usted dice que Victoria va bien y respecto a la igualdad de género, usted dice que es una prioridad para este gobierno sin embargo, tanto el presupuesto como el personal, y se hagan demostrado, sigue siendo insuficiente la MACU Menechea es un proyecto que parece que nunca llega llevamos dos años de retraso y todo parece que esta legislatura tampoco se va a metalizar no se ha cumplido el tercer plan de igualdad, los proyectos están retrasados y además, tal y como han comentado desde Escalería Bildu y desde Podemos este ayuntamiento ha sido de los pocos que no han tenido la iniciativa de colgar la bandera LGTB ha sido vergonzoso que tengamos que ser los grupos de la oposición los que lo habíamos tenido que colgar la bandera de los coiris ¿acaso tiene más derecho poner la bandera de los colores de un equipo deportivo que la de la defensa de los derechos humanos en este ayuntamiento? ...de apoyo a la industria local, que básicamente se basa en arreglar las calles de los polígonos industriales luego nos habla del potencial de la industria de la automoción cuando usted sabe mejor que nadie que ese modelo no es perpetuo en esta ciudad si fueran buenos gestores y pensaran en medio o largo plazo nos plantearíamos una transición ecológica de la economía que se desarrollase en los sectores verdes como base de nuestro modelo productivo eso que se está trabajando ya en esos países de Europa a los que habitualmente su partido hace referencia como también su partido últimamente hace referencia a esa revolución industrial 4.0 a la que usted también se refería pero hablaba de riqueza y hablaba de empleo lo primero, no podemos ponerlo en duda lo segundo, sí que lo ponemos en duda y lo digo por qué, cito la frase la revolución de la industria 4.0 destruirá empleo y dirá, y está aquí otra vez el radical hablando de estas cuestiones pero no es una frase mía es una frase del decano de la Deustop Business School Guillermo Torronsoro le digo más, en el último foro de Davos con esta revolución 4.0 va a suponer la desaparición de 7 millones de puestos de trabajo es cierto, con la creación de otros dos puestos de trabajo especializados se habla también, hay pocos informes pero se habla de informes de que el 12% de los trabajadores del Estado podrían verse afectados por esta revolución y yo le pregunto, si es el modelo, si es el camino que quiere seguir cuál es su plan B cuál es el plan para estas personas que se van a quedar en la calle no se pueden quedar en la calle mientras nosotros, Irabasi abogamos, como la OIT para hablar de esa transformación ecológica hablar del empleo verde como una fuente de trabajo digno y estable usted y ustedes escuchan a las grandes élites mundiales para el ahorro económico de las grandes empresas pero el empleo digno no solo hay que crearlo fuera de este ayuntamiento también dentro del consistorio y si no llega a ser por la presión de los grupos de la oposición y sobre todo de la plantilla municipal usted se hubiera convertido en el primer alcalde que no se reúne con el comité de empresa en un conflicto laboral y encima estamos en un ayuntamiento con casi el 40% de integridad y eso lo comentaba el señor Enojal para cuando la OPE ¿es esto empleo digno, señor Taran? ¿y qué opina sobre esa inestabilidad laboral que por ejemplo sufren las trabajadoras especialmente del servicio de limpieza municipal año tras año? pero usted dice que vitorea bien por otro lado el ayuntamiento continúa priorizando la parte económica a la hora de adjudicar contratos lo que sigue provocando bajas temerarias y la precarización del empleo y entre esos contratos está el culebrón del contrato de limpieza que se produjo antes de la llegada de los grupos de las nuevas fuerzas del cambio observamos como el gobierno no tiene intención de defender los servicios públicos se niega a recuperar la gestión directa usted se ha plegado a los intereses de la empresa usted en su momento dijo que se iba a dejar la piel en este conflicto pero ahora la verdad no se ha dejado la piel no ha sido valiente y lo que es peor se va a dejar dinero este ayuntamiento va a dejar dinero que van a ir a las cajas fuertes del cártel de las basuras y además hablando también de contratos y cambian mundo de departamento tenemos otros ejemplos de malos contratos como la gestión de la contratación del dispositivo de atención invernal que trabaja con las personas más excluidas las personas más vulnerables de nuestra sociedad que por ahorrarse cuatro pesetas al final encareció el contrato con tres contratos diferentes que privatizó el servicio y lo que es peor que supuso un retroceso en los derechos laborales porque dos trabajadoras no fueron subrogadas y su gobierno miró hacia otro lado y encima recuerde que estamos hablando de un servicio muy delicado a la atención de las personas más vulnerables ayer hablaba de esa reforma en defensa de los derechos sociales no entienden y desde Irabas y no entendemos como en una obra que sirviera o que tiene que servir para dotarle de accesibilidad a este edificio el baño de mujeres continuará siendo inaccesible y es discriminatorio por partida doble por ser mujer y por tener algún tipo de discapacidad y que me dice del desahucio que se produjo en septiembre en nuestra ciudad a lo que Avide dejó en la calle a una mujer con sus dos menores y algunos de los representantes que estamos aquí en este ayuntamiento estuvimos allí para intentar impedirlo mientras usted estaba observándolo desde su despacho en resumen ayer habló de todo menos de las personas más vulnerables cuando en este ayuntamiento desde la época del alcalde Cuerda ha sido un referente en esta materia es esta la ciudad solidaria que defendía la investidura pero usted dice que Vitoria va bien ahora hablemos de algo que nos identifica y usted lo sabe hablemos de políticas verdes en su discurso de ayer escuchamos mucho sobre el marketing verde pero pocas medidas efectivas de políticas de sostenibilidad a ningún alcalde se le ve olvidar y se ha dicho aquí que Vitoria siempre ha estado a la vanguardia europea en políticas verdes y ese es el camino que debemos seguir señor Tarrant muchos son los programas que se han puesto en marcha a lo largo de las últimas décadas que nos permiten hoy estar donde estamos pero no podemos ni debemos vivir de las rentas ese espíritu de ir siempre un paso adelante que el resto debe permanecer y tenemos que apostar por nuevos programas que nos ayuden a alcanzar el objetivo de tener una ciudad más amigable más saludable y más sostenible por eso le insistimos en que Vitoria este debe ser una green capital pero de verdad y no un mero marketing verde tenemos un largo camino por recorrer en materia de la producción de energía renovable y la lucha contra el cambio climático que es la gran asignatura pendiente no solo de este ayuntamiento de esta ciudad sino a nivel mundial tenemos un diagnóstico energético municipal que hablo muy claro este ayuntamiento gasta 18 millones de euros repito 18 millones de euros al año en electricidad una cantidad que no nos podemos permitir ni a nivel económico ni a nivel ecológico sin embargo ayer no hizo ninguna referencia a esta cuestión y esto nos preocupa porque este tema debe ser un eje prioritario para cumplir el acuerdo de París al que usted ayer hacía referencia en materia de lucha contra el cambio climático y otro tema es que la tasa de reciclaje sigue estancada está estancada está estancada y ya sabemos y ya sabemos que para el 2020 no llegamos a los objetivos que marca la Unión Europea del 50% del reciclaje estamos lejos de cumplirlo y por desgracia tampoco hay medidas no hay medidas claras usted sabe que el cierre del anillo verde por el sur la recuperación de las gaveras de la Sarte y el parque flurial de los ríos Batán y Zaparriel así como el plan de prevención de inundaciones del río Zadorra son proyectos prioritarios para nuestro grupo tampoco lo vimos nada al respecto tampoco lo vimos de los montes de Vitoria usted sigue actuando como la avestruz con la cabeza escondida en el agujero cuando tenemos la orden de ordenar la zona por valores naturales y por sus amenazas y es un mandato que tenemos que cumplir y llegamos al nudo gordiano el tema de la movilidad usted sigue sin cumplir con el consenso de realizar un análisis de la situación del transporte conectivo en la ciudad es decir un mapa global de la ciudad para saber sus necesidades esto nos permitiría conocer y ver la movilidad en su conjunto y no como hasta ahora que vamos a salto de mata o mejor dicho a salto de titular como el de ayer nos habla de la extensión del tranvía hacia el sur cuando todavía no conocemos el famoso estudio del Arabatran que era otra de las alternativas para esa conexión en este oeste pero ustedes siguen empeñados en extender el tranvía a toda costa aunque le cueste la convivencia con vecinos y vecinos de esta ciudad como ocurre en el sur en los barrios de Adurza y de Zabalgana recuperemos ese pacto ciudadano por la movilidad sostenible ya se lo ha dicho Bicicletorac se lo han dicho organizadores ecologistas a qué espera para replantear esta situación a qué espera para hablar con el gobierno vasco para paralizar y repensar esta situación de ampliación del tranvía al sur y finalmente en cuanto a las políticas de la estrategia agroalimentaria local pero no vemos un compromiso firme a nivel político el objetivo es claro los alimentos que consumimos deben ser producidos en su mayor parte en nuestra tierra con criterios ecológicos y aún así usted dice que vitoria va bien respecto al master plan o como lo hemos bautizado desde Irabasi el humo plan ya le hemos dicho que caece de alma el plan no se dirige a solucionar realmente los problemas que tiene el centro ni a revitalizar los problemas que tiene el centro sino simplemente a presentar un catálogo inmobiliario la rehabilitación urbana y social del centro no se hará con meras reformas urbanísticas si no vamos a la raíz del problema no vamos a solucionar nada y la raíz del problema es que venga gente especialmente gente joven al centro y potenciar el comercio local por eso es fundamental y eso le proponemos un plan de vivienda social enfocada a la gente joven para el centro y un plan de comercio local y tradicional que dará vida a esta zona tan deteriorada en nuestra ciudad y otro proyecto que decimos que está navegando en círculos y se ha hecho referencia aquí es el plan estratégico de la cultura dos años después este plan sigue dando vueltas y parece que nunca ha terminado aprobarse a pesar de los cantos de escena que se oyen esperemos que ya en el próximo debate sobre esta ciudad nos sigamos con este tema en círculo dando vueltas y si hablamos de participación ciudadana solo podemos decir una palabra de excepción pasamos de apostar de que haya un consenso en la participación ciudadana a una excepción absoluta decía la señora Larrión que se ha bajado no se ha recortado un 50% en los presupuestos participativos un 50% ustedes no cumplen la palabra con la ciudadanía y lo que es peor también en las consultas ciudadanas que era otro de los ejes para la democracia directa hemos visto y ya le advertíamos que el número elevado de firmas necesario para formular estas preguntas iban a hacer que este documento fuera inútil sobre la defensa de los derechos de los animales reconocimos que se han dado pasos como la supresión de la carrera de burros o la ausencia de corrida de toros pero animamos a seguir por el camino de ciudad libre de maltrato animal la desaparición de espectáculos con animales como las vaquillas que realmente pintan poco en las fiestas de nuestra ciudad debemos avanzar a esa ciudad libre de maltrato animal pero usted dice que Victoria va bien el año pasado desde Irabasi le ofrecimos cinco grandes pactos para construir una victoria a esteis más tolerante más social y más sostenible un año después seguimos viendo como sigue apostando por un modelo agotado un modelo que perjudica a las personas un modelo explotador de los recursos naturales y un modelo insostenible solitzarres a su derecha y a su izquierda, precisamente a esas personas, esos grupos, que lo único que quieren es, dentro de dos años, ocupar ese asiento. Desde Irá, Vas y Ganar, hemos estado, estamos y estaremos en todos los acuerdos que busquen mejorar la vida de las personas. Así lo hemos demostrado en estos dos años de legislatura. Pero nuestro objetivo, no se olvide, sigue siendo el cambio, pero el cambio en mayúsculas. Dejar el síndrome de la inauguración, apostar por nichos de empleo digno, que den solución al mal trago que se están viviendo muchas personas en nuestra ciudad, en avanzar en los servicios sociales, en políticas feministas, en dignificar la pobreza, en hacer políticas verdes reales, en hacer de la participación ciudadana una bandera en esta institución. Le quedan dos años, así que póngase las pilas. Volvemos a poner a la personas en el centro de la política. Dejemos de un lado los proyectos partidistas. Es hora de alcanzar acuerdos, señor Hurtaran. Es hora de avanzar. Es hora de hacer de Victoria State que esta ciudad sea un referente verde, sea una green capital de verdad. Entonces, realmente, Victoria irá bien. Gracias, señor Hurtaran. Vamos a dar comienzo a, si les parece, a tratar de dar respuesta a todas las cuestiones que han ido...